Muy buenos días a todos. Siendo hoy miércoles 19 de enero del 2012, la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía comienza su proceso de vistas públicas referente a la resolución del Senado 270, la cual tiene el fin de investigar el denominado impuesto al sol conforme a la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para ello hemos solicitado a las entidades que organizan los servicios y empresas relacionadas a energías renovables a que tengan una oportunidad para comenzar a discutir esta resolución y lo que constituye o lo que puede constituir impuestos o cargas adicionales a la tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica y el cumplimiento o incumplimiento de la política pública de la Ley 17 del 2019 que establece la política pública energética del país. Así que para ello, durante la mañana de hoy, se encuentran Jonathan Castillo Polanco, de la gerente de Green Energy and Critical Services de la Hispanic Federation, la licenciada Maritere Padilla, directora de Política Pública, también de dicha organización Hispanic Federation. Y como segunda ponencia, al licenciado Javier Rúa Jovet, principal oficial de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico, con sus siglas CESA. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la ponencia del Hispanic Federation y reconocer al compañero Rafael Bernabe, que se encuentra con nosotros y básicamente no falta, a las comisiones de energía. Tiene casi asistencia perfecta. Eso está muy bien. Bueno, pues eso es costumbre, muy bien. Así que vamos a darle oportunidad a la licenciada Maritere Padilla para que haga lectura de la ponencia. Puede comenzar. Muy buenos días. Muy buenos días a los miembros de la comisión y al público presente. Para efectos de récord se dirige respetuosamente a la licenciada Maritere Padilla Rodríguez, directora de Política Pública y Abogacía de Hispanic Federation. Estimados miembros de la comisión de proyectos estratégicos y energía. La resolución del Senado 270 ordena a la comisión a llevar a cabo una investigación para identificar mecanismos para el repago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que no causen aumentos tarifarios al precio de energía al consumidor, que sean compatibles con los mandatos de reducir el costo de la energía y de transformar el sistema eléctrico en uno basado en eficiencia energética, energías renovables y en resiliencia energética de conformidad con la ley 17 del 2019. Según solicitado por esta comisión, Hispanic Federation presenta oportunamente los siguientes comentarios pertinentes a la investigación. Hispanic Federation es una organización sin fines de lucro fundada en el año 1990 en el estado de Nueva York de los Estados Unidos con el objetivo de apoyar y empoderar a las comunidades e instituciones hispanas a través de iniciativas en las áreas de educación, salud, inmigración, participación cívica, desarrollo económico, ambiente, entre otras. Durante años, la organización ha abogado por los derechos de los puertorriqueños y otras comunidades hispanas a nivel federal, estatal y local. Actualmente, la organización cuenta con oficinas en cinco estados, Washington, D.C., y luego del paso del huracán María, estableció operaciones permanentes en Puerto Rico. Al día de hoy, Hispanic Federation ha obligado más de 42 millones de dólares en sobre 130 iniciativas y grupos sin fines de lucros alrededor de Puerto Rico, enfocadas en las áreas de recuperación, vivienda, agricultura, salud mental, energía, entre otras. Respecto al área de energía renovable, Hispanic Federation ha trabajado en colaboración con organizaciones sin fines de lucro locales para desarrollar decenas de proyectos de energía solar con el fin de proveer seguridad energética a las comunidades y pequeños negocios. Hoy en día, hemos obligado aproximadamente cinco millones de dólares en proyectos de energía solar basados en techos o cerca de la carga que han demostrado su capacidad para responder ante emergencias. Por ejemplo, durante la pasada tormenta tropicalizada y el pasado terremoto de enero del 2020, el 100% de nuestros proyectos completados se mantuvieron con energía a pesar de las fallas en el sistema eléctrico del archipiélago que compone Puerto Rico. Hispanic Federation promueve una política pública holística en donde los esfuerzos de recuperación y mitigación consideren áreas altamente relacionadas como vivienda, planificación, energía, agricultura, ambiente, desarrollo económico y salud, entre otras. Además, tiene el compromiso de defender los principios básicos de justicia, transparencia, participación ciudadana real, sostenibilidad y la protección de los derechos fundamentales. Hablemos ahora del contexto del acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El 2 de julio del 2017, la Junta de Supervisión Fiscal presentó una petición bajo el título 3 de quiebras a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luego de varios procesos, el 3 de mayo del 2019, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, mejor conocida como AFAF, y la Junta de Supervisión Fiscal firmaron un acuerdo de reestructuración de la deuda, conocido por sus siglas en inglés como RSI, y así se le nombra, ¿verdad?, en la prensa, con un grupo de bonistas y la aseguradora de bonos, Assure Guaranteed Corp, para reestructurar una deuda de aproximadamente 9.000 millones de dólares. Alegadamente, el acuerdo alcanzaba una reducción del 30% de la deuda original, asegurando el pago a los bonistas mediante un aumento, el establecimiento de un aumento escalonado en la tarifa de energía de hasta 4.552 centavos por kilovat de hora. Desafortunadamente, los procesos de negociación y firma del ARES-6 se llevaron a cabo sin transparencia ni discusión pública. Su aprobación de aumento en tarifa propuesto fue una sorpresa para el pueblo. A su vez, partes de interés levantaron la preocupación de que el pueblo estuviera en riesgo de pagar una deuda posiblemente ilegal, ya que no ha habido una auditoría independiente de esta. Por su parte, desde el verano del 2019, Hispanic Federation, junto a otras organizaciones e instituciones colaboradoras, se dio la tarea de exigir que se atendieran los problemas principales del acuerdo antes de implementarlo. En diciembre del 2019, la rama ejecutiva anterior expresó su intención de lograr que el acuerdo fuera implementado en la legislatura y aceptado por el Tribunal de Quiebras Federal. Ante esta situación, el 28 de enero del 2020, Hispanic Federation y otras partes de interés nos unimos en un día de educación legislativa sobre los problemas principales del acuerdo y logramos impactar más de 50 oficinas legislativas. Además, tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos legisladores. Al día siguiente, los entonces presidentes de ambos cuerpos legislativos expresaron su rechazo al ARES-6 y cualquier aumento a la tarifa de la factura de energía eléctrica. En marzo del 2020, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó al Tribunal de Quiebra Federal suspender el proceso de confirmación del ARES-6 para permitir una evaluación integral de los efectos de la pandemia en la economía de Puerto Rico. Posteriormente, el 8 de agosto del 2020, el gobernador, honorable Pedro Pierluisi, como candidato a la gobernación, rechazó públicamente el impuesto al sol. Al inicio del 2021, Hispanic Federation y otras partes de interés solicitaron al gobernador, a la Autoridad de Energía Eléctrica y a FAF que tomaran la oportunidad para corregir los errores en el ARES-6 anterior y en su proceso de negociación. También solicitamos reunión a la Junta de Supervisión Fiscal. En particular, urgimos que antes de firmar y comprometerse a un nuevo acuerdo con los bonistas, la rama ejecutiva proveyera lo siguiente. Transparencia en el proceso de renegociación. En particular, comunicar y explicar al pueblo sus recomendaciones para el acuerdo. Número dos, espacios o mecanismos efectivos de participación pública para que expertos, profesionales, economistas y público en general puedan expresarse sobre el acuerdo. Estos mecanismos pueden ser, pero no se limitan a vistas públicas o términos para presentar recomendaciones verbales o escritas. Número tres, considerar los estudios que se realizaron sobre los impactos socioeconómicos del acuerdo original en el país. Posteriormente, presentamos los mismos reclamos ante miembros de los cuerpos legislativos, por lo que felicitamos y agradecemos al Senado de Puerto Rico y miembros de esta comisión por haber iniciado esta investigación legislativa. Recientemente, la Junta de Supervisión Fiscal expresó que espera erradicar el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a más tardar en marzo del 2022. Según el acuerdo original, una vez la rama ejecutiva y la Junta de Supervisión Fiscal aprueben el acuerdo nuevo, corresponderá a la rama legislativa adoptar el marco legal necesario para su implementación. La Junta de Supervisión Fiscal no ha confirmado si se harán cambios a los términos del área 6 firmado en el 2019, por lo que es pertinente discutir los elementos y los problemas principales del acuerdo. Entramos entonces ahora a discutir los elementos principales del acuerdo de reestructuración de la deuda de la autoridad. Número uno, el cargo de transición. El área 6 propone un aumento escalonado en la tarifa de energía eléctrica que incrementará en más de cuatro centavos la factura de luz de la gente, los comercios, las industrias y hasta el propio gobierno. A continuación, presentamos una tabla que estima el aumento en tarifa del sector residencial según propuesto en el acuerdo. Si se fijan, la tabla está partiendo de la tarifa actual del kilovatiora que está a 25 centavos y pues se suma el aumento en cargo de transición por el término de 24 años escalonadamente hasta el tope, ¿verdad? El acuerdo, el área 6 realmente tiene un término de implementación mayor, más de 40 años, pero el aumento escalonado llega a su tope en el año 24 y vemos que el aumento mensual podría ser de hasta 36 dólares con 72 centavos. Eso, perdóname, eso es una, para que estemos claros, personas que nos estén viendo, esto es una proyección del año 1 de implementación al año 24. Dentro del año 1 hubiese un aumento de 25 centavos. En el año 1, por ejemplo, nosotros utilizamos, Jonathan Castillo para récord, utilizamos la tarifa actual. Como no sabemos, por ejemplo, cómo va a estar la tarifa en ese momento, pues utilizamos la tarifa de hoy. La siguiente columna corresponde a cuál sería el aumento por el cargo de transición. La tercera es la sumatoria de esos dos cargos, que eso sería la nueva tarifa. Y, por ejemplo, si usted pagaba 200 dólares de energía, pues ahora con esa nueva tarifa usted va a pagar 222. Exactamente. Correcto. Y así la tabla llega hasta el año 24. Correcto. Tomando en consideración que el impacto va a ser por una cantidad de 40 años. 42 años. 42 años. 42 años, sí. Así que estamos viendo básicamente la tabla a lo que va a ser la mitad de la distribución de esos cargos. Exacto. Correcto. Y más adelante también hacemos la salvedad, ¿verdad? Porque esta tabla está basada en un cliente que consume aproximadamente 800 kilovatios horas mensuales y no está tomando en consideración los cambios por ajuste en la compra de combustible ni otros cambios o fluctuaciones en tarifa que podrían ser aprobados por el negociador de energía de Puerto Rico durante estos años. Esto, a su vez, añadiendo el impacto acumulativo con todos los otros factores que rodean, ¿verdad?, a la economía del país. Luego de, de verdad, de presentar esta proyección, nos gustaría hablar sobre el impacto del aumento de tarifa en las familias y las necesidades básicas de la gente. En los pasados años, las familias que residen en Puerto Rico han atravesado por varias crisis asociadas al impacto de los huracanes Irma y María, el terremoto en el sur de Puerto Rico y la pandemia del COVID-19. Esta apuesta a miles de familias en una situación económica precaria, donde muchas han perdido la capacidad económica para cubrir sus necesidades básicas para llevar una vida digna. Según presentado, el ARC ignora la realidad de estas familias y les impone un cargo sobre su consumo de energía que tendrá un incremento en el costo de la energía eléctrica durante más de 40 años. Estamos convencidos de que el producto de la implementación de este aumento en tarifa traerá consigo mayores niveles de pobreza para el país. A continuación, se presenta una gráfica que muestra el aumento en el pago de la factura de energía eléctrica para las familias en Puerto Rico. El aumento en el costo de la factura de la RUSS que recibirán las familias en la isla será lineal, fijo y no tendrá espacio para revisión y atemperarse de las necesidades del archipiélago por los próximos 42 años. Por ejemplo, una madre soltera que trabaja a salario mínimo genera un salario de aproximadamente 18 mil dólares anuales antes de impuesto. Si esta madre consume 800 kilovatios hora en su hogar, debe utilizar aproximadamente 3 mil dólares tan solo en el pago de su factura de energía anualmente. Esto continuará agravando los niveles de pobreza, especialmente en aquellos municipios de la isla donde el 50% más de su población vive bajo estos niveles. Por otra parte, esto no se limita al impacto en la tarifa residencial. Esto se extiende también, por ejemplo, a la tarifa comercial. Este sector, grandemente afectado por la pandemia, recibirá gran parte de la carga económica impuesta en el ADSI. Por ejemplo, para un pequeño negocio que consuma 14 mil kilovatios hora mensuales, el cargo de transición podría representar un aumento en su factura de sobre 8 mil 500 dólares anuales. Esto definitivamente es un golpe a la sostenibilidad del negocio, que ahora tendrá que pagar sobre 53 mil dólares anuales solo en el pago de la energía eléctrica. El producto de esto serán miles de pequeños negocios cerrados, la economía de las familias comprometidas, mayores problemas de salud mental y el continuo empobrecimiento de nuestra gente. Además de esto, quisiéramos mencionar el estudio económico que llevó a cabo el economista Ramón Cao García el 30 de agosto del 2019, cuando se firmó el ARSI del 2019, que aunque este estudio se ha llevado a cabo en el 2019, levanta preocupaciones importantes sobre el acuerdo. Entre otras cosas, el estudio concluye que el aumento tarifario propuesto en combinación con los aumentos proyectados en el FAM fiscal de la autoridad para el 2019 no podrán ser absorbidos por nuestra economía. Indica que el aumento tarifario causará inflación en el costo de vida y aumento en el desempleo del país. A su vez, indica que los sectores industriales más afectados serán el comercial por mayoría de tal, el gobierno y la manufactura, con el efecto dominó que dicho impacto implica. En su informe, Cao García propone un cargo de transición alternativo de alrededor de 1.91 centavos por kilovatio hora, que debería ser revisado periódicamente por el negociador de energía de Puerto Rico. Además, considera que la autoridad no debe pagar más del 56.3% de la deuda. Sin embargo, otros grupos entienden que el recorte de la deuda debe ser mayor, considerando inclusive el recorte de cualquier deuda que pueda declararse ilegal por una auditoría independiente. Todos estos factores deben ser considerados y evaluados por este honorario de comisión. Otro estudio que quisiéramos mencionar, que también se llevó a cabo para septiembre del 2019, es el estudio del doctor Héctor Cordero Guzmán, que evaluó el impacto socioeconómico del ADC en la población de Puerto Rico. Entre los hallazgos principales del estudio están los siguientes, y citamos los hallazgos del estudio. Los aumentos en el precio contemplado resultan ser significativos, en especial para las poblaciones de bajo ingreso o con ingresos fijos de pensiones u otros ingresos de retiro. La tasa de aumento en el costo de la energía eléctrica afecta más al pobre y al vulnerable en proporción de sus ingresos y hace que el acuerdo de conciliación sea injusto y desigual. La tasa de aumento en el costo de la energía eléctrica afecta más al pobre y al vulnerable en proporción de sus ingresos, lo que hace que el acuerdo o ARES-6 sea injusto e inequitativo. La aprobación del ARES-6 causará un aumento automático en el costo de vida del pueblo de Puerto Rico, el cual a su vez ocasionará que los segmentos más vulnerables de la población, particularmente aquellos que están en el 40% más bajo de distribución de ingresos, se hundan aún más en un estado de precariedad social y económica. Ante estos hallazgos, recomendamos que el estudio también sea considerado por esta comisión. Vamos a hablar ahora del cargo de transición y el rol del negociado de energía de Puerto Rico. La Ley 57 del 2014, conocida como la Ley de Transformación y Alíbo Energético, le otorga la responsabilidad al negociado de energía de Puerto Rico de evaluar la razonabilidad de las tarifas de energía en Puerto Rico. Esta facultad en ley nos ha permitido durante años hacer evaluaciones sobre la razonabilidad de las propuestas para aumentar la tarifa de energía eléctrica en Puerto Rico. Sin embargo, el ARC-6 deja exento de esta evaluación al cargo de transición, convirtiéndolo en uno permanente, fijo y sin espacio para revisión por las próximas décadas. El impuesto al sol. Más de 3.000 puertorriqueños murieron después del huracán María durante el apagón más largo en la historia de la nación. La fuerte dependencia de la Autoridad de Energía Eléctrica en una red centralizada de combustibles fósiles creó un escenario de alto riesgo que ni el gobierno federal ni el local pudieron manejar después del desastre. Por lo tanto, crear un sistema energético descentralizado y resiliente en Puerto Rico no se trata solo del clima, es literalmente una cuestión de vida o muerte. La Ley 17 del 2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, según enmendada, requiere alcanzar un mínimo de 40% de integración de renovables en el año 2025, 60% en el 2040 y 100% en el 2050. A su vez, requiere alcanzar una meta de 30% de eficiencia energética para el año 2040. El área 6 propone que todos los clientes que generen su propia energía detrás del contador deberán pagar el cargo de transición sobre dicha generación conforme a una fórmula establecida en el acuerdo. Para clarificar, al decir detrás del contador nos referimos a la energía que usted mismo produce en su caso negocio utilizando sistemas solares, molinos de viento, generadores eléctricos o cualquier tecnología que usted decida utilizar para generar su propia energía. Digamos que durante una emergencia como lo fue el huracán María, si usted está conectado a la red eléctrica de alguna forma y utiliza un sistema solar para poder operar su negocio durante esa emergencia, a esa energía que usted genere le aplicará el cargo de transición y tendrá que pagarlo aún cuando usted lo haya generado por su cuenta. Esto es lo que comúnmente conocemos como el impuesto al sol, ya que el cargo de transición se aplicará a la generación de energía solar que los clientes de la autoridad tengan en sus casas o propiedades. A su vez, el área 6 les exige pagar para instalar un medidor de dicha generación y notificar oportunamente la instalación de todo sistema de generación detrás del contador sopena de una multa de 250 dólares más el coro retroactivo del cargo de transición. Esto no solo desincentiva la integración de energía renovable a la red, también es contrario a la previsión establecida en la ley 17 de 2019 a todo cargo directo e indirecto sobre la autogeneración de energía renovable por los prosumidores. Conforme a la ley 17, un prosumidor es todo usuario o consumidor del sistema eléctrico que cuente con la capacidad de generar energía eléctrica para su propio consumo y a su vez con la capacidad de suplir cualquier excedente de energía a través de la red eléctrica. Sin embargo, el área 6 crea una excepción al impuesto al sol llamada el Grandfather Behind the Meter Generation Customer. El Grandfather Behind the Meter Generation Customer es aquel cliente que ya tenga un sistema de generación de energía detrás del contador antes de la fecha de implementación del área 6, que para aquel entonces se estimaba que fuera el 30 de septiembre del 2020. Si usted es un Grandfather Behind the Meter Generation Customer, tendrá que pagar el cargo de transición solo sobre la energía que consuma de la red y no sobre la que genere desde su propiedad. Sin embargo, esta excepción tiene un término de 20 años y excluye a cualquier aumento en generación de energía que exceda el 20% de la generación del cliente a la fecha de implementación. Esto se traduce en lo siguiente. Si usted contaba, por ejemplo, con un sistema de energía solar ya instalado o certificado antes de la implementación del área 6, usted no tendrá que pagar el impuesto al sol durante los primeros 20 años. Si usted instala un sistema de energía solar luego de la implementación del área 6, usted deberá pagar el impuesto al sol desde el primer día que comienza a generar su propia energía. Funding charge. ¿Y aumenta la generación con más de 20% o también se debe pagar? ¿Sobre ese 20% que aumentó? Ahí lo va a tener que pagar. Funding charge. Ante el colapso del sistema eléctrico durante el huracán María, sabemos la importancia de que la autoridad tenga la capacidad financiera para responder a ese tipo de emergencias. Respecto a esto, el ARC establece los requisitos para que la autoridad pueda incurrir en una deuda adicional para responder a una emergencia en el país. En particular, requiere que se cree un cargo adicional e independiente al cargo de transición denominado funding charge. Además de ser un cargo adicional a los clientes, el acuerdo establece que el pago del funding charge nunca tendrá prioridad sobre el pago del cargo de transición, lo que pone en riesgo la capacidad financiera de la autoridad para atender las necesidades energéticas de la gente en caso de emergencia. El pago de la deuda no puede comprometer las necesidades básicas de las personas en caso de emergencia. Pasemos ahora al cargo por subsidio. Además de los cargos discutidos, el ARC estipula que los clientes deberán cubrir los costos de subsidio del cargo de transición hasta un máximo del 25% de dicho cargo. Esto quiere decir que una evaluación responsable del impacto socioeconómico del ARC debe considerar el impacto combinado de ambos cargos en aquellos clientes a quienes les aplique. El issuer. Respecto a la administración del cargo de transición, el ARC crea una corporación pública, especial, independiente, separada del gobierno y de la autoridad denominada issuer. Dicha corporación tendrá una junta de directores nombrada por el gobernador, que tendrá un término de tres años. Además, el ARC especifica que, entre otras, las siguientes leyes no le aplicarán a esta corporación pública. Por ejemplo, la ley de ética gubernamental, el código electoral, la ley de procedimiento administrativo uniforme y la ley de política pública energética. Estas excepciones a la aplicación de leyes presentan una gran preocupación sobre la rendición de cuentas de esta entidad y la implementación efectiva de nuestra política pública energética. Hablemos ahora de humanizar al ARC. Ya no cabe duda de que el acceso justo a la energía es un asunto debido a muerte. Con acceso justo, no solo nos referimos a la disponibilidad del servicio, sino que este sea constante, estable y a un precio que todas las personas puedan pagar sin tener que sacrificar sus necesidades básicas. Esto no se trata de cables, postes y una factura al final del mes. Esto se trata de las vidas de miles de familias que dependen de este servicio para poder vivir, trabajar, estudiar y tener una vida con dignidad. Por esto, el gobierno tiene el deber de asegurar dicho acceso. Además, esto se trata de los pequeños y medianos empresarios tratando de sacar sus negocios adelante. Un aumento como se propone en el ARC puede significar el fin del sueño de miles de personas en Puerto Rico de tener su negocio propio al no poder sobrellevar la carga económica. Esto, junto a los efectos que la pandemia y los desastres naturales han puesto sobre ellos. No podemos seguir tratando al ARC como un asunto estrictamente económico. Debemos humanizar al ARC y evaluar responsablemente el impacto que tendrá sobre miles de familias a quienes se les sumergirá aún más en la pobreza. Es momento de defender la dignidad de las familias en Puerto Rico y no poner el pago de la deuda sobre las necesidades básicas de las comunidades. Reconocemos que debemos cumplir con el pago de la deuda legal de la autoridad, pero es necesario lograr un acuerdo que sea verdaderamente sostenible para todas las partes. Por todo lo anterior, respetuosamente, Hispanic Federation presenta las siguientes recomendaciones a esta honorable comisión. Número uno, solicitar a la Autoridad de Energía Eléctrica, a FAP y a la Junta de Supervisión Fiscal que antes de firmar un nuevo ARC le provean a esta comisión toda la información pertinente que se está tomando en consideración para evaluar la debilidad del acuerdo. Estas agencias son las que tienen la información más completa para que la legislatura pueda llevar a cabo una evaluación responsable de cualquier ARC que se esté negociando con los bonistas. Número dos, citará esta investigación a todas las partes de interés, voces expertas, personas afectadas que puedan brindar información pertinente al análisis según lo requiere la resolución del Senado 270. Número tres, una vez obtenga la información de las agencias pertinentes y se considera la información brindada por otras partes de interés durante esta investigación legislativa, esta comisión puede o debe ordenar un estudio independiente sobre la viabilidad y sostenibilidad económica del acuerdo. Dicho estudio puede evaluar alternativas de pago tomando en consideración que el marco de análisis puede ser más amplio que el del Tribunal Federal de Quiebra. Evaluar si un nuevo… Número cuatro, evaluar si en el nuevo acuerdo, o ARC, verdaderamente se está considerando el impacto de la pandemia en la economía del país según se solicitó por la Junta de Supervisión Fiscal al Tribunal. Número cinco, corroborar que la deuda a pagar disminuya mucho más que un 30%. Número seis, continuar promoviendo la transparencia y discusión pública antes de firmar e implementar el acuerdo. Y número siete, asegurar un pago de la deuda legal que no comprometa las necesidades básicas y la vida de la gente. Agradecemos mucho esta oportunidad de expresarnos sobre este tema tan importante para el país. Esperamos que estos comentarios sean de utilidad para esta comisión. Buenos días. Muchas gracias, licenciada. Luego de ver su ponencia, nos presenta en algunos casos algo que no es nuevo para nosotros, pero sí es otra información que representa un panorama patético para el futuro económico de este país si aquí no hay una intervención a tiempo del gobierno y de la legislatura antes de que este acuerdo se firme. Para nosotros poder, vamos a tocar básicamente los mismos temas. Quisiera que entonces el licenciado Rúa haga lectura de su ponencia y entonces para efectos de las preguntas nos atendemos juntos porque vamos a tener muchos elementos aquí en común y así podemos agilizar un poco el proceso. que hoy es día de sesión aquí. Con la venida del presidente, ¿me voy a quitar la máscara? Sí, seguro que sí. ¿Y los demás senadores, senadoras? Estamos a suficientes distancias. ¿Alguna oficina de algún otro senador o senadora? Bernabe. Buenos días, presidente. Presidente y miembros de esta comisión, senadores y senadoras. Para Fidel de Registro, Javier Rúa Jovet, principal oficial de política pública de la Asociación de Energía, Suela y Amacinamiento de Puerto Rico. Me acompaña PJ Wilson, PJ Wilson, presidente de la asociación. Con la venida de la comisión, número uno, quisiéramos apoyar 100% la ponencia de Hispanic Federation. También colaboramos en grupos de trabajo sobre este tema con Hispanic. Y gran parte de lo planteado por Hispanic en términos de la clara regresividad, perversidad e injusticia del RSA y son puntos comunes, incluyendo el impuesto al sol. Así que quizás en nuestra ponencia queremos enfatizar, número uno, lo que dijo ya Hispanic Federation en cuanto a la clara ilegalidad hoy, bajo la ley 17, de todo cargo directo o indirecto a la autogeneración renovable de los presumidores. Así que cualquier cargo dispuesto y firmado por el gobierno de Puerto Rico hoy en el RSA a la autogeneración renovable solar es ilegal hoy y se debe tener por no puesta en ese RSA porque es una firma ilegal por funcionarios de Puerto Rico si firmaron. Eso es una. Y eso viola la ley 17. Pero para ir más a fondo al corazón de lo que busca esta vista, que es buscar alternativas y soluciones, con la venida de la comisión le pedimos a los senadores que quizás salten a la página la página 5 de la ponencia le puse números de páginas por escrito porque se me olvidaron y hablar de no sólo porque el RSI es, como dijo Hispanic, claramente regresivo, contrario a la política pública, ilegal, perverso, dañino, realmente es irracional e innecesario ante admisiones de la propia Junta de Control Fiscal. Y empiezo a leer en la sección 3 de nuestra ponencia. Sí, es decir, los senadores y senadoras están ahí. El impuesto al sol incluido en el RSI es irracional. Más allá de ser simplemente una propuesta absurda y, como bien dijo Hispanic, regresiva, injusta e ilegal, y pensemos, si fuera para pagar la deuda de acueductos y alcantarillados, sería equivalente a cobrarle a los abonados por recoger lluvia. La misma está basada en premisas que, como veremos, son ciertamente falsas también. El fundamento ideológico de los impuestos... Un momento, perdona que lo interrumpa. Para efectos de récord, en el inciso 2, en el inciso 1, usted lo que hace es una introducción, ¿verdad?, a todo lo que ha sido la ley promesa. En el segundo, usted hace un tema sobre la ilegalidad y lo y lo que constituye un proyecto o el efecto que tiene la imposición de estos impuestos a la tarifa básica y, en adición a eso, cualquier persona que tenga un equipo de energía renovable en su propiedad. ¿Le sube los costos al sistema el costo de adquisición conservadoramente como 49% y depende de lo que uno lea puede ser hasta 89%? Claro, que muy bien lo recoge Hispanic Federation en la tabla que ellos presentan. Los números, los cálculos nuestros los podemos compartir en un spreadsheet también para que los verifiquen. Pero sí, el impuesto al sol equivale a un aumento en el pago de un sistema solar el cual tendría el efecto regresivo claramente no solamente impactado del mundo pero de que las personas más pobres puedan financiar estos sistemas. Y que con un impuesto como ese no habría manera de que lo pudiesen financiar. Bueno, sin duda sube los costos. El mercado tendría que ajustarse de una forma y traería el hecho de que se estaría empobreciendo más a la ciudadanía no tan solo a la ciudadanía sino también al sector comercial la imposición de los mismos y haría cada día más inaccesible el que la gente pudiese entrar a la energía renovable. Y la razón por la cual se crea este cargo detrás del metro y el modelo y el DNA completo del RSA y de poner estos cargos de la factura es para hacer la vida fácil a los bonistas para cobrar cuando hay otras formas de hacer esto. Lo que queremos estar claro es que ese segundo tema lo que hace referencia al igual que lo hizo Hispanic es utilizar modelos y los cálculos que constituiría uno en un consumo de 800 kilovatios hora y otro en un sistema solar de 5000 kilovatios hora que es un arreglo fotovoltaico para una familia digamos de 3 4 personas ok y como sería el impacto en los costos ok vamos a pasar entonces como el objetivo o sea llevamos años en esto y seguiremos pero este senado y agradecemos y reconocemos ha citado esta vista para buscar cambiar este paradigma para cambiar el DNA de este RSA y va a buscar otras formas de hacer esto entre otras cosas porque siguen surgiendo cosas nuevas lamentablemente y ante el dato de que ayer se anuncia por lo menos que ya claramente está encaminada la confirmación del plan de ajuste del gobierno central esto va a coger velocidad y eso quiere decir que van a venir a aparecerse a presionar a hacer cosas acá para pasar legislación derogar la 17 cambiar la 17 y sabemos que los senadores y los representantes de Puerto Rico están entienden este tema y tenemos estamos agradecidos y tenemos fe de que por aquí nos va a pasar un RSI que le suba la luz a la gente y que ponga impuestos solares pero no estoy tan seguro y eso es un tema que vamos a discutir en el panel bueno pues quisiéramos que fuese así que no pasara eso pero a la misma vez una herramienta importante para convencer a los que impulsan esto es lo que queremos decir ahora que bajo sus propias premisas es innecesario ok vamos entonces a continuar en el tercer tema de las premisas segundo párrafo de la sección 3 de la página 5 de nuestra ponencia el fundamento segundo párrafo no es el segundo párrafo de la sección 3 el fundamento ideológico de los impuestos solares incluidos en el RSI es el temor de los bonistas que en cuanto a que no queden abonados para facturarles por la luz y que por ende no puedan recobrar el pago de sus bonos en primer lugar tengamos en perspectiva que en Puerto Rico los sistemas solares distribuidos interconectados a la red son los sistemas en las casas en los pequeños negocios menor suman alrededor de solo un por ciento de la de la energía total un número muy muy pequeño pero en cualquier caso aún presumiendo el aumento de penetración de estos sistemas conforme a la política pública que establece la ley 17 por la cual abogamos existe un dato poderosísimo que por sí solo debería frenar estas perversas propuestas y redirigir toda esta discusión hacia una resolución racional basada en datos y enfatizo las propias proyecciones certificadas de la junta de supervisión fiscal muestran que el aumento masivo en la demanda de energía debido al imparable crecimiento y penetración de vehículos eléctricos superará con creces cualquier supuesta pérdida de facturación atribuible al aumento en penetración de energía solar distribuida reza específicamente en lo pertinente el plan fiscal de la autoridad de energía eléctrica de 2021 certificado por la junta de supervisión fiscal y la cita está en el calce de la página impulsar y esto es una traducción nuestra impulsados por desarrollo tecnológico y apoyo regulatorio la penetración de vehículos eléctricos se espera crezca significativamente en las décadas venideras por ejemplo algunos estimados proyectan que para el 2040 los EVs electric vehicles puedan alcanzar el 60% del total de ventas de autos de Estados Unidos un aumento significativo en ventas de EVs tendrá un impacto en la demanda eléctrica en demandas promedios y picos y tiene y enfatizo y tiene el potencial de compensar el efecto de la generación distribuida que es lo que estamos hablando sistema solar distribuido pero no solamente compensar ese aumento también la eficiencia energética que es un mandato de ley 17 y lo que mandata la ley 17 es 30% de eficiencia o sea que el propio plan certificado de la autoridad por la junta de supervisión fiscal dice que la avalancha de demanda eléctrica y facturación eléctrica que viene para Luma presumiblemente de facturación por el aumento de carros eléctricos es un tsunami de facturación y por qué entonces enfocarse en la política pública que queremos que crezcan los paneles y las baterías para resiliencia solamente está en un porciento destruir eso en vez de enfocarse en cobrar correctamente lo que viene ¿Quieres que explico el rústulo? PJ Wilson para el récord Sí El estudio que mencionó licenciado Rúa es el estudio en el plan fiscal de PREPA certificado por la junta de control fiscal ahora son proyecciones de Bloomberg de cuántos vehículos eléctricos vamos a estar vendiendo en los siguientes años pues ahora hoy hay más que cien diferentes modelos de vehículos eléctricos que puede comprar es diferente que hace cinco años o algo cada fabricante de carros están fabricando carros eléctricos ahora las proyecciones son de 2020 dice que sería hasta 60% de los vehículos en 20 años sería eléctrico el estudio de 2021 dice 40% más 2020 estaba en 2020 estaban proyectando 500 millones de vehículos vendidos ahora el estudio de este año dice que 700 imagínate cada año que están proyectando vamos a ver más y más vehículos eléctricos este es seguro completamente seguro ese es un problema pero el grid eléctrico aquí que está fallando más que cualquier otro lugar en el país debemos estar hablando de cómo preparamos para este aumento en demanda eléctrica de vehículos eléctricos no las pérdidas pequeñas de eso es importante porque las utilidades hablan con los dos lados de la boca en este tema por un lado para justificar lo que pasa es que ese aumento no es que sea significativo es brutal estamos hablando de en términos de porcientos de crecimiento wow más de 500% eso eso es mucho la la narrativa para vender y justificar el enfoque del RSA de ponerle cargo a la gente estaba esa narrativa ese argumento y esa venta está basada en la premisa en una una de las premisas es que en Puerto Rico se está desapareciendo la demanda eléctrica que no hay que y ha habido bajones de demanda importantes por la pérdida 936 pérdida de población pero la información más reciente es que esos trends de demanda están cambiando y ya y citamos más adelante unos estudios del Banco de Desarrollo Económico que acaban de salir en cuanto a demanda eléctrica subiendo pero este tema de los autos eléctricos es otro como usted bien percibe otro estadio de problema de demanda los utilities y la junta están diciendo dos cosas por un lado va a desaparecer la demanda hay que subir la tarifa y poner impuestos al sol y por otro lado están diciendo lo que viene es inmanejable tienen que decir una contradicción increíble hay una una sola versión cierta es que lo que viene viene y hay que hacer todo lo que podemos hacer para que sea manejable porque es importante y es importante para salvar el ambiente y para incluso para pagar la deuda perdón que le interrumpa porque algo que vamos a hacer estamos partiendo de la premisa que la que el impuesto de la tarifa lo queremos hacer estamos haciendo un 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 una 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 identificación incorrecta del activo hay que supuestamente si el gobierno verdad en la justificación del pago de la deuda o asegurar el pago de los bonitas estamos identificando el vehículo incorrecto a quien poner nosotros no estamos abogando porque se le pongan impuestos a autos eléctricos ni nada parecido de hecho estaríamos en contra de eso pero lo que estamos diciendo es que naturalmente el o sea una batería modesta de un carro eléctrico es siete ocho veces el tamaño de una batería residencial son grandes para cargarla eso significa mucha facturación hasta que normalmente si van a facturar a base de la tarifación pues no tienen que inventarse fórmulas particulares mira va a subir va a subir así que seguimos con la avenida del presidente seguro esto es en la página seis arriba en otras palabras la premisa de los bonistas sobre pérdida de venta de electricidad no es solo falsa sino que lo que realmente pronostican los estudios y modelos es un aumento masivo de penetración de IBIS que constituye una inusitada oportunidad de gran facturación eléctrica y ganancias para la utilidad pública y sus acreedores y en cualquier caso según los índices oficiales del banco de desarrollo económico publicados ayer aún sin IBIS las ventas de electricidad ya muestran aumentos medibles de 5.1 anuales no caída en demanda es decir aumento en demanda dato que también se ha reflejado en la prensa del país y cito en el calce de la fuente del banco y de la prensa esto es alrededor y podemos dar fe de industrias de que múltiples industrias están estableciendo en la isla pues lo observamos cuando en nuestro sector el cual ya representa sobre 500 millones de dólares al año para Puerto Rico pues vienen y se abren oficinas emplean compran más electricidad nuevas barreras como impuestos solares a uno de los sectores económicos más importantes y de más rápido crecimiento en la isla que es el nuestro no tiene ningún sentido todo crecimiento económico implica nuevas ventas de kilovatio hora lo cual debe alentarse no obstaculizarse es importante que esta honorable comisión tenga ante sí la mejor información disponible para fundamentar sus hallazgos los hallazgos que propondrá a nuestro juicio entendemos procedente que la comisión emita un requerimiento de información número uno al departamento de hacienda pues la agencia debe mantener récords históricos del aumento en autos eléctricos en la isla toda vez que dicha agencia está a cargo de administrar la exención de arbitrios de importación que aplica a estos vehículos la cual culminará cuando estos formen 10% de la flota del país es decir hace un tiempo hay una legislación en Puerto Rico que exime de arbitros de importación que presumimos que hacienda está dándole seguimiento a eso porque su interés es cobrar impuestos así que deberíamos saber de forma muy específica dónde está el número de carros eléctricos en Puerto Rico y hacer digamos pronósticos a base de esos números históricos asimismo procede a auscultar la postura oficial de AFAF sobre el tema de impuestos solares en el área 6 el gobernador ha sido reiteradamente claro en sus expresiones en contra de los impuestos solares desde la campaña primarista y como primer ejecutivo incumbente también lo ha mencionado pero no hemos escuchado expresiones iguales de sus subalternos en AFAF que de hecho son los funcionarios que les representan día a día en los trabajos con la Junta de Cultura Fiscal esperamos que en una situación no contradigan al gobernador de Puerto Rico antes de que comience el próximo tema le voy a solicitar a la comisión que tome conocimiento de la propuesta que usted hace del requerimiento de información hacienda en cuanto a los récords de aumento de vehículos eléctricos en la isla como parte del proceso de investigación en cuanto a la demanda a la próximo a un posible aumento de la demanda energética del país y que si tiene proyecciones que se comparen con lo que ustedes en la mañana de hoy están presentando como posible aumento de ventas de vehículos eléctricos de motor gracias igualmente hay que hay que escoltar la postura de afaf actual en cuanto a ese paradigma de impuestos solares en el RSA que en parte fue producto de afaf en administraciones anteriores que estaban en la mesa cuál es su postura actual porque el gobernador se ha expresado en contra y presumimos que está en contra también lo que pasa es que durante el proceso que estamos llevando ahora de ir levantando la data suficiente para parte final del proceso de esta vista pues entonces deponer tanto a la autoridad de energía eléctrica como a FAF y esa es la razón de estas vistas identificando hacia dónde debe ir la lo entendemos y lo agradecemos lo reiteramos porque es relativamente fácil uno oponerse mediáticamente a los impuestos solares pero no quisiera pensar que en alguna parte hay una reserva mental para entonces hacerlo de otra forma con otro nombre por ejemplo para nosotros cualquier acción gubernamental que tiene un impacto directo en aumentar los costos de los sistemas de resiliencia solar y baterías en las casas es un impuesto si por ejemplo devalúan o eliminan la medición neta eso es un impuesto solar porque la medición neta es una de las políticas públicas que hace que la gente pueda adquirir estos sistemas porque le baja los costos de luz o sea que decir estoy en contra de los impuestos solares en el RSA no necesariamente implica que no hay otra estrategia u otras estrategias para de hecho imponer un impuesto solar por otro nombre así que queremos tener esas posturas claras de parte de la rama ejecutiva de Puerto Rico ok y ya en la sección cuatro de nuestra ponencia sugerencias nuestras de próximos pasos y potenciales soluciones empezamos el camino entonces es rechazar el acuerdo actual el RSA actual y enfocarnos en soluciones a la deuda de la autoridad de energía eléctrica que estén alineadas con la masiva cantidad de energía solar y eficiencia energética requerida por la ley 17 que aún se encuentra en frágiles etapas de implementación Puerto Rico está todavía adicto 97% a fuentes fósiles de generación y del escasísimo 3% de generación renovable solamente alrededor de 1% de generación distribuida de la gente cuando deberíamos estar hoy bajo la ley 82% del 2010 en 20% de generación renovable y es muy es casi un bochorno nacional para nosotros para este país que hacemos buenas legislaciones y no las implementamos nos pasó en reciclaje no podemos dejar que nos pase también en energías renovables las soluciones están ahí borrar del RSA el impuesto ilegal al sol debe borrarse todo cargo o impuesto solar pues la propia junta de supervisión fiscal admite que es innecesario ante el aumento de los autos eléctricos número 2 y esto es un tema más técnico y Pille es un experto en el tema de eficiencia energética utilizar los ahorros compartidos de la eficiencia energética procede a auscultar la inversión de fondos en medidas de eficiencia energética y presumimos que ante la escasez de fondos en Portugal pudiesen ser fondos federales por cada dólar que se invierte en eficiencia energética se liberan dos ese nuevo dólar liberado se le conoce ahorros compartidos puede sumar hasta 9 mil millones de dólares en 30 años simplemente siguiendo ese 30% que mandata la ley 17 un ahorro de 30% para el 2040 se pueden adjudicar esos dólares que se liberan algún por ciento de pago o de repago a los bolistas también y no sé si quiere decir algo adicional Pille si esta frase eficiencia energética aquí no es muy conocido porque en Puerto Rico nunca hemos tenido programas de eficiencia energética pero cuando hablamos de esto estamos hablando de programas de la utilidad de prepa o de Luma donde ellos ayudan a pagar para neveras nuevas sistemas de aire nuevas para su casa para su negocio un ejemplo de un programa es como tengo vergüenza pero en la casa mía tengo una nevera con 25 años es muy viejo un programa normal de eficiencia energética es cuando puede llamar a Luma y decir ok quiero una nevera nueva ellos vienen traen lo viejo y paguen tal vez la mitad de uno nuevo para que ya empiece ahorrando en su factura de luz ¿cuántos niveles viejas hay en la isla? no sé 500 mil o algo están empezando un estudio con Luma y con el negociado de energía para calificarlo pero sí para cada dólar que la utilidad invierte en esto en vez de invertirlo en una planta nueva va bajando la demanda de luz y hay ahorros grandes ahí por ejemplo los cálculos básicos que tenemos es que cumplimos con la ley ley 17 que dice que estamos perdiendo 30% de la luz ahora en estas neveras viejas si cumplimos con la ley simplemente invertimos en los siguientes 30 años invertimos 10 mil millones de dólares y ahorramos 20 mil millones de dólares ahí nomás es el dinero para pagar la deuda de prepa si actualmente tomamos muy en serio este concepto de eficiencia energética todo el mundo gana pero no hoy estamos empezando esta discusión abierta nunca en el pasado el Junto de Fiscal ha abrido un espacio público aquí para empezar a discutir estos tipos de temas con expertos ¿hay alguna proyección que ustedes no pudiesen presentar sobre esta alternativa de eficiencia energética? si lo siento no traje un póster pero con mucho gusto podemos enviarlo y regresar para presentar este concepto y esto no es ciencias ocultas esto se hace en otras jurisdicciones en Puerto Rico no hemos tenido un programa constante de eficiencia hemos estado al revés incentivando el mal uso del gasto y eso es el próximo punto de Puerto Rico un punto importante es que tenemos que remirar claramente nuestro modelo de regalar la luz no cobrar la luz las pérdidas los subsidios innecesarios hay subsidios necesarios pero cuáles son hay que racionalizar todo nuestro esquema de cobro yo creo que si la legislatura no paga la luz deberían cortarle la luz a la legislatura claro es decir pero aquí tenemos todo un enfoque en Puerto Rico casi de pensamiento mágico y hay que remirar eso de ver cómo racionalizar la facturación tomando todas las medidas de justicia social que sean pertinentes obviamente y la quinta es justamente lo que estamos haciendo aquí por primera vez espacios abiertos de discusión racional todos los procesos de la Junta de Justicia de planes fiscales son secretos fundamentalmente para uno ir a una vista a la Junta de Autofiscal ponen la notificación el día antes para que la gente no se entere y estos procesos abiertos de discusión es lo que necesitamos son el negociado de energía por ejemplo es un lugar natural para estas discusiones tarifarias es lo que llama los ordenamientos modernos de energía que las discusiones tarifarias ocurren en el regulador y que los sectores políticos respetan eso tenemos que movernos en esa dirección pero estas vistas hoy es la primera ocasión en que podemos decir estas cosas de esta forma después de cuatro o cinco años hablando de las deudas de Puerto Rico y no es que no hayamos tratado de hacerlo si hemos tenido reuniones como dijo Hispanic educativas con diversos senadores y representantes incluidos con orgullo podemos decir senadores y senadores sentados aquí pero y eso es importantísimo pero estos espacios de discusión que son también obligatorios porque usted tiene el poder de citar el poder de sentar y el poder de redirigir de dirigir el proceso así que eso es nuestra ponencia agradecidos por la invitación honrados por la oportunidad 100% disponibles para este senado y los senadores presentes para ayudar en lo que podamos muchas gracias licenciado Rúa vamos a hacer entonces a permitirle a la licenciada Padilla que se enojona aquí a la discusión licenciada lo primero que yo debo comenzar a plantearme con respecto a su ponencia es que usted dice que en el 2020 ustedes hicieron un ejercicio a nivel legislativo de adiestrar o dar a conocer a los legisladores de las consecuencias de la aprobación del RCA que los efectos que esto iba a tomar y que aparente y alegadamente tuvo un efecto parece que algo reaccionario cuando la Junta de Control Fiscal de momento dijo vamos a detener el proceso nos dejaron de discutir y cambiaron los planes de las medidas que querían aprobar la pregunta que tengo que hacerme es la siguiente esto es una asamblea legislativa nueva y no me atrevería conforme a lo que dice el licenciado Rúa que la gente aquí conoce los efectos y que va a suceder yo no estaría tan claro de que eso esté la gente esté tan orientada a lo que a lo que de ordinario va a suceder todos sabemos que esto hay que resolverlo y estamos próximos a atender y que han pasado cosas noveles como que la la propia juez Swain de manera distinta a lo que había pensado la Junta de Control Fiscal ha hecho otro tipo de determinaciones con respecto a obviamente el proceso de negociaciones de las deudas y que lo próximo es atender la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica estaría dispuesta la Hispanic Federation en a corto plazo volver a hacer un proceso de orientación a los legisladores ¿cuánto tiempo le tomó ustedes anteriormente llevar a cabo un proceso como este de orientación a la legislatura? Bueno el día de educación legislativa grupos como CESA ACONER INESI nos unimos para la naturaleza estuvo también ese día preparamos un documento ¿qué qué? El puente El puente disculpe Sierra Club también llegamos a unos consensos sobre cuáles eran los problemas principales del ARC hicimos un documento base presentando los problemas para la legislatura y fuimos nos dividimos en grupos y fuimos por las distintas oficinas legislativas y nos reunimos tanto con asesores legisladores que se sentaron con nosotros a escuchar y en otras simplemente dejamos la información para que el legislador la tuviera a la mano y nos pusimos a disposición de aclarar dudas eso fue un día completo al otro día fue que hubo primero una recuerdo que hubo primero una reunión entre la ex gobernadora Wanda Vázquez y los cuerpos legislativos y luego por la tarde hubo la conferencia de prensa donde los presidentes de los cuerpos en ese momento expresaron su rechazo al ARC y a cualquier aumento en tarifa ahora estamos dispuestos o sea podría tener esa estructura de tener reuniones legislativas o podría ser más grupal más en colectivo virtual si es necesario por la situación de la pandemia donde nosotros podamos hacer una presentación de lo que a ustedes les gustaría que nosotros cubriéramos por ejemplo lo que acabamos de presentar en esta ponencia que son los elementos principales que nosotros identificamos en el acuerdo de reestructuración que es importante conocer para poder evaluarlo obviamente nosotros no somos economistas yo soy abogada pero podemos compartir lo que nosotros hemos analizado y estudiado podemos acordar volver a hacer un proceso de orientación antes de que este esta determinación se vaya a hacer básicamente yo no puedo entrar en lo que sea la política pública del ejecutivo pero sí de que los senadores conforme a este cuerpo que los senadores tengan un conocimiento general de lo que constituye una lo que va a constituir la determinación de este ARC y la búsqueda de otras alternativas para sustentar lo que vaya a ser en el futuro el pago del servicio a la deuda a los bonistas de la autoridad de energía eléctrica yo quiero traer a la consideración unos elementos importantes que ustedes han traído aquí en cuanto al impacto que esto y el efecto que esto va a traer en empobrecer quiero hacer quiero dejar claro que por lo menos el Hispanic Federation ha traído a consideración en esta ponencia dos estudios de dos economistas que claramente han reconocido el impacto en la economía que va a tener la imposición de estas tarifas y que indudablemente va a tener un efecto doble en la economía uno de empobrecer a la gente y dos del encarecimiento también del sector privado en los bienes y servicios una vez tenga este efecto y tenga efecto a la economía de manera directa por el aumento en los impuestos que ustedes reconocen yo quiero que ustedes en la mejor manera que nos puedan explicar hay un elemento principal de lo que nosotros hacemos esta vista y queremos comenzarla con ustedes desde la implementación o digamos desde que la autoridad de energía eléctrica ha comenzado a permitir la instalación de los sistemas de energía renovable de manera doméstica y algunos comerciales aquí ha habido una guerra constante entre el desarrollo y el cumplimiento de la ley 17 la realidad de este país en términos de que él ha sido la autoridad de energía eléctrica hasta este momento quien ha sido un digamos un férreo protector del uso de fuentes no renovables lamentablemente y aquí ha habido un sinnúmero y expresiones que ha hecho el propio director ejecutivo recientemente de hablar sobre me parece a mí unas restricciones o unas situaciones por las que hacen que la conexión de todos estos proyectos propuestos de energía renovable han sido tan difíciles de implementar en Puerto Rico y que la Junta de Control Fiscal tiene expresiones ha hecho expresiones públicas de no dar paso a estos proyectos entendemos que durante dos cuatro años anteriores hubo una discusión amplia y se lograron los estudios de Siemens para lograr esta interconexión yo lo que quiero y por el otro lado lo que hemos hablado aquí de la supuesta pérdida de demanda energética del país y que en el futuro según la Junta de Control Fiscal no existan los recursos económicos para pagarle a estos bonistas yo quiero que ustedes me hagan una relación de esta inconsistencia como el gobierno de Puerto Rico quiere por un lado implementar una política energética de fomentar las energías renovables y por el otro lado quien tiene que regularlo no hace nada por fomentarlo y le quiero poner impuestos para continuar desalentando esta industria yo quiero que ustedes ¿verdad? que conforme a los problemas que ustedes han tenido como los líderes de quienes están fomentando y encaminando estas tecnologías pues antes de sentarlos a ellos a discutir el asunto tenemos que conocer cuáles han sido los problemas y cuáles continúan siendo los problemas y qué alternativas porque no vemos del propio Estado impulsar esa ley 17 ni esa política pública energética ¿qué comentarios ustedes tienen al respecto? Yo creo que es importante señalar que estamos en un momento histórico donde tenemos la oportunidad con la inyección de fondos federales los 9.000 millones de fondos de FEMA que vienen para la infraestructura de energía eléctrica y los 1.9 mil millones de fondos CDBGDR que están destinados a la optimización de la red eléctrica de que realmente logremos transformar el sistema eléctrico a uno eficiente a largo parazo sostenible que realmente haga que la economía mejore que nos desliguemos de la dependencia del combustible fósil del problema del costo y del aumento de la tarifa por el combustible fósil y que transformemos el sistema eléctrico para que entonces se nivelen estos problemas con las tarifas y podamos absorber un pago de la deuda claro que sea legal el momento es ahora y la oportunidad las decisiones se están tomando ahora sobre estos fondos federales tanto en el departamento de la vivienda en coordinación con la Autoridad de Energía Eléctrica Luma FEMA todas estas agencias que están haciendo y desarrollando los planes para el uso de estos fondos se tiene una oportunidad para implementar efectivamente la ley 17 lo otro es que es importante priorizar proyectos de energía renovable que sean verdaderamente o maximicen la resiliencia y eso son por académicos y expertos que han dicho que son los proyectos de energía renovable en techo que eliminan los costos de transmisión y aumentan las resiliencias de las comunidades necesitamos redirigir el desarrollo a esa dirección y el momento es ahora con todo el respeto una de las cosas que yo pienso que le ha faltado a este análisis yo llevo ya 12 años trabajando en el tema de energía y siempre se ha dejado se puede pegar el micrófono siempre se ha dejado el valor de la vida humana fuera de la discusión ya en una ocasión con la destrucción del sistema eléctrico perdimos la vida de sobre 3.000 personas en Puerto Rico hay un físico que se le atribuye una expresión dice hacer lo mismo y esperar un resultado distinto es locura no podemos volver a reconstruir la red eléctrica que teníamos y que vuelva a pasar un fenómeno como el que tenía como el que pasó hace 3, 4 años atrás y volver a y decir que no esperábamos ese resultado el resultado sería en esencia el mismo lo que tenemos que empezar a ver es que precisamente este movimiento masivo y producto de hasta una inacción gubernamental de personas instalando energía renovable en sus techos en caso de las comunidades más pobres financiando a unos términos increíblemente largos podrían ser hasta 25 años es la respuesta a esa inseguridad energética que existe y que la vida de ellos están en peligro parte fundamental de la discusión cuando estén los distintos entidades públicas aquí sentadas es como se le va a garantizar la vida a las personas en Puerto Rico en caso de otra debacle energética no podemos volver a decir ups fallamos perdimos tres mil más eso es inconcebible eso no puede estar ocurriendo esto no se trata de la capacidad que pueda generar una 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 central o no hay que ponerle cara a esa energía licenciado qué opinión y dígame qué problemas están confrontando la compañía partiendo de la premisa no sólo de los proyectos de energía domésticos aquí hay una política energética de crear o desarrollar unos proyectos de energía distribuida y esos proyectos de energía distribuida que se han presentado ante la autoridad confrontan problemas de lograr obtener los permisos vamos 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 importante la pregunta y número uno también apoyamos lo que dice Hispanic en cuanto al en toda la discusión de costos si no se factura ahí no se incluye el factor de la vida humana pues es incompleto y sin duda el paradigma actual es un sistema es un paradigma de generación a distancia transmisión a distancia y eso hay que arreglarlo pero a su pregunta particular y también tomando la parte de la premisa inicial que usted creo que es que habla de unas expresiones recientes de la autoridad del director ejecutivo en cuanto a dificultades en ese artículo un artículo del vocero donde el director ejecutivo habla de justamente los proyectos de generación que se reconocen como escala industrial los grandes proyectos bajo la ley 17 y dentro de los procesos administrativos del negociado de energía ocurrió un gran proceso administrativo que se llama el proceso de plan integrado de recursos de Puerto Rico un proceso muy bueno multiparticipativo democrático abierto en donde se discutió por todas las partes interesadas desde derecha a izquierda desde sectores comunitarios hasta sectores comerciales gas natural renovables todo el mundo allí lo que decidió el negociado de energía el regulador de Puerto Rico fue básicamente ratificar lo que dice la ley 17 y que dice la ley 17 de la forma más precisa que para el 2025 tenemos que estar en 40% de energía renovable entonces y esa es la más difícil porque quizás 100% en el 2050 yo creo que esa es más fácil que la de corto plazo porque estamos en 3% el negociado impone emite esa resolución que básicamente le ordena a la autoridad de energía eléctrica procurar es decir contratar buscar en el mercado y contratar en diferentes fases que estamos justamente acabando la primera fase le llaman en inglés tranches digamos fases la primera pata o fase de esas subastas o procurements es fundamentalmente para usar números redondos de 1000 megavatios de energía solar y 500 megavatios de batería de almacenamiento y la segunda 1000 la tercera 1000 la cuarta 1000 para llegar a 4000 que es 40% presumiendo que estamos más o menos en cero estamos ahora mismo el estatus preciso de esa primera pata de esa primera subasta es que la autoridad de energía eléctrica dijo en el record del negocio de energía que va a anunciar los contratos que ha podido procurar en almacenamiento y en generación en paneles en varios días el 30 de enero vamos a saber cuáles son los números de lo que se escucha y de lo que sabemos fue un proceso altamente competitivo con sobre 70 propuestas en donde aparentemente se hizo un retrato de los costos de generación justo basado en el mercado que es importante porque parte de las justificaciones y no decimos que fuesen ciertas pero parte de las justificaciones que la Junta de Control Fiscal esbozó y utilizó para borrar proyectos que estaban que se habían renegociado al hueso pero que la parte de las razones que utilizó para borrar los del mapa era que se habían dado en contextos no competitivos que es parcialmente cierto yo creo que esos contratos se dieron en un momento sin mucha no fue un arrepí en el mejor caso fueron negociaciones o sea que por lo menos el argumento de la Junta de que para destruir los procesos anteriores fue el tema de competencia en este caso aparentemente y de la información que vemos ha sido altamente competitivo bajo el palio y el control del negociado esa primera pata de RFP sabremos pronto si estamos hablando de 800 y pico de megavatios en la primera pata en generación y digamos de 300 400 algún número en baterías el 30 de enero el negociado también está tratando de empujar de que informen eso más rápido pero ya estamos ya estamos pronto sabremos exactamente eso pero estos son proyectos que están ante el negociado y que el negociado va a indicar el 30 de enero son proyectos son proyectos que están siendo negociados por la autoridad de energía eléctrica con proponentes privados de sistemas solares y baterías también de sistemas de plantas virtuales que básicamente sistemas distribuidos residenciales que pueden operar como unidades conjuntas sabremos pronto cómo va eso tenemos la impresión de que no va muy mal las expresiones del director ejecutivo en el artículo del nuevo día realmente fueron entre las mejores de él recientemente según yo las leo porque dijo cosas objetivas dijo en Puerto Rico entre los digamos temas que hay que discutir para la generación de alta escala pues el tema de uso de terreno pues eso es cierto él dijo un tema de real estate hay un tema de real estate un tema también hay que procurar la mayor compatibilidad de sistemas de gran escala con agricultura con uso de terreno etcétera esas cosas son cosas ciertas y son posibles y también hablo del tema de interconexión que es el tema de la salud de la red que es lo que mencionó la licenciada Padilla la oportunidad de oro que tenemos de invertir los fondos federales bien para arreglar la interconexión o los sistemas de transmisión y distribución eso fue ese artículo ahora ciertamente no ha pasado nada en gran escala desde el principio de la década hasta hoy y es importante porque esos sistemas son los que suman suman dan la matemática para llegar para cumplir con la ley porque aunque la generación distribuida que es la que la generación residencial menor de 25 kilovatios digamos hasta 5 megavatios quizás medición neta esa generación más pequeña va muy bien en Puerto Rico y va creciendo pero es un porciento todavía y va creciendo hoy se están instalando en el último informe en el penúltimo eran 1100 sistemas al mes y en el último fue 1500 sistemas al mes quizás en el próximo informe de Luma ante el negocio sean 1800 eso va y tiene una buena curva y eso sí está pasando y está pasando por las realidades de Puerto Rico de que la gente está procurando salvar su vida y salvar su calidad de vida y mantener la continuidad de sus negocios así que tenemos que como esto lo que van a hacer es desalentar el desarrollo de la política pública correcto aquellos proyectos yo creo que fue para el 2016 que se estaban considerando que de ahí han seguido unos contratos recuerdo que hubo una discusión pública de que exponían unas tarifas de aumento escalonado o sea que el primer como uno dice el primer checkmate es que sea energía renovable pero dentro de lo que es renovable no tiene que yo creo que el experto no porque lo diga yo sino que hay que empezar a priorizar nos han dicho mira en Puerto Rico la energía solar debe ser prioridad ¿verdad? es una de las mejores alternativas no la única ¿verdad? pero es una de las mejores además de eso dentro de energía solar ¿qué maximiza resiliencia? oye tenerlo encima de los techos de las casas o tenerlo en una ubicación donde requiera líneas de transmisión pues los expertos dicen que es mejor ubicarlo encima del techo de las casas donde se necesita la generación de igual manera hay una discusión pública también donde somos una isla estamos a la merced del cambio climático tenemos que proteger los terrenos agrícolas tenemos que proteger las áreas ecológicamente sensitivas pues dentro de lo que es ese análisis de priorizar lo que es energía renovable por eso es que nosotros decimos vamos a priorizar vamos a empezar por el pie derecho por lo que nos maximiza resiliencia actualmente a través del programa ellos le llaman el SEURI de los fondos CDBGDR se están utilizando se pretende utilizar fondos federales creo que están empezando con los participantes del programa de reparación reconstrucción y relocalización que es el programa R3 bajo los fondos CDBGDR para que esas casas que se están reconstruyendo o reparando se les instalen también con estos fondos federales este proyecto de energía renovable que le va a dar resiliencia a esas víctimas de los huracanes Inma y María para cualquier posible desastre eso es algo que es holístico estamos atendiendo la necesidad de vivienda estamos identificando esa manera de maximizar resiliencia lo que quiero llevar es que dentro del plan integrado de recursos que fue como dijo muy bien el licenciado Rúa un proceso participativo el negociador ordenó en la integración de 3500 megavatios para el 2025 de energía solar pero podemos hacer aún más en estos procesos de Arespi en estos procesos de cómo usar estos fondos federales y tiene que estar conectado y yo creo que lo quiero atar si no estoy siendo muy complicada pero por eso es que yo digo que el análisis que puede hacer esta comisión es mucho más amplio que a lo mejor puede hacer un tribunal de quiebra que está restringido por los requisitos legales de una quiebra y tiene que ver el bienestar de los acreedores que es parte de lo que se puede hablar aquí aquí hay que ver unas soluciones holísticas donde todas las piezas de este rompecabezas incluyendo lo que es Luma ahora y lo que representa en nuestra economía lo que vamos a hacer con este dinero federal que es una oportunidad para entonces poder priorizar lo que verdaderamente nos va a dar resiliencia a largo plazo y esas son las cosas que nos va a permitir mitigar los impactos económicos de cualquier repago de deuda y vuelvo y reitero de deuda que 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 sea legal y que se negocia o sea que tengamos de un fighting chance en esa negociación que tengamos con lo que realmente el pueblo debe pagar ¿no? que sea justo y para fines de aclarar un tema en cuanto al tema del impuesto al sol y yo creo que lo tiene claro la comisión pero el impuesto al sol es un impuesto llamado a la autogeneración detrás del metro eso es de eso es las casas y los negocios los sistemas solares a gran escala están al frente del metro porque son son acuerdos es una cogeneradora de la autoridad claro es pero una cogeneradora con combustible local que se llama el sol barato no importado que tiene un gran efecto de ahorrar a gran escala a la utility mientras y con baterías a gran escala también son fuentes de resiliencia los los sistemas distribuidos son los que serían serían impactados los de residenciales y comerciales pequeños por el impuesto al sol no hay tal impuesto al sol en el en gran escala porque son no son son al frente del metro no son detrás del metro y yo quería quería añadir y es que posiblemente cuando se dé la discusión específicamente posiblemente cuando venga la utilidad cuando venga la autoridad de energía eléctrica van a decir que es difícil que interconectar proyectos de energía solar a la red es difícil pero difícil no puede ser es difícil no puede ser una excusa para no cumplir con la ley es difícil no puede ser una excusa para luego explicar decirle al pueblo de Puerto Rico es que era difícil interconectar los sistemas resilientes de energía es difícil yo estoy de acuerdo podemos estar de acuerdo pero es posible la tecnología está están los estudios en la universidad de Puerto Rico el doctor Agustín Irizarry sacó un estudio hace algunos meses atrás que hablaba sobre precisamente la integración de la energía distribuida en Puerto Rico y se modelaron básicamente todas las líneas de distribución en Puerto Rico y decía sí se puede hacer lo que pasa es que claro hay que hacer unos pasos hay que cambiar transformadores hay que modernizar unas partes pero están los fondos están las inversiones privadas porque yo soy un ente privado y yo tuve que hacer una inversión para garantizar la calidad de vida en mi casa un sistema solar eso es una inversión privada falta la voluntad y es difícil y no puede ser una excusa sí para terminar porque ya está sonando el timbre hay un detalle aquí en cuanto al RCA al Issuer que establece una junta independiente el cual está libre de que básicamente las leyes principales de fiscalización del gobierno no las atiendan cosa muy muy peligrosa en esta toma de decisiones que hacen estos estos miembros la política de la junta de control fiscal hasta ahora bajo su conocimiento es aplicar esta cláusula o no han o no han tenido después del proceso anterior vislumbran que no han tenido interés de hacerlo porque básicamente el gobernador es quien nombra esta persona si podemos tocar ese tema nosotros hemos tratado de tener conversaciones con la junta de control fiscal el el RSA actual es fundamentalmente el mismo RSA de antes la junta sigue para adelante y no escucha incluso la junta va a negar y niega como si nada con la cara y la directora ejecutiva niega que hayan impuestos solares en el RSA lo niega dice no hay tal cosa de hecho hay en la penúltima o la antepenúltima reunión pública de la junta de control fiscal PJ testificó y fue un ataque virulento de la junta hacia nosotros por propagandistas y mentirosos fue bien difícil o sea que la junta de control fiscal tiene una postura ideológica de derecha y lo sabemos esto no es y además incluso revisionista y negatoria de lo mismo que ellos dicen por eso nosotros citamos el plan fiscal en cuanto al tema de autos eléctricos y nos sentamos con ellos y ah no si por eso no es exactamente lo que dice dice otra cosa o sea que la junta la junta no sé cómo se le pone se le pone se pone bajo control pero ciertamente no es un buen actor en este esquema sí nosotros al inicio del 2021 enviamos una carta solicitando que no tuvo respuesta firmada por varios también colaboradores no tuvimos respuesta nosotros lo que tenemos honestamente es el acuerdo ah disculpa que nosotros en inicio del 2021 se envió una carta a la junta de supervisión fiscal recibimos la confirmación de recibo que se envía automáticamente así que desconocemos nosotros desconocemos dónde están las negociaciones ahora de este No What It Say en la prensa se dijo Natalia expresó que no sabía si se iba a modificar el acuerdo original así que conforme al acuerdo original en el Schedule 1B está la figura de Lee Schuber que va a ser el propietario de ese cargo de transición y esta corporación pública especial independiente que no va a estar sujeta a bueno según propuesto claro esto requiere acción legislativa además de las leyes que yo mencioné también está la ley que regula las contrataciones por servicios profesionales la ley de transformación del gobierno de recursos humanos o sea muchos elementos de rendición de cuentas que no les aplicarían y eso está así en el acuerdo que hasta ahora es lo que nosotros conocemos que es la intención de la Junta y sobre ese tema presidente lo que dice la licenciada el DNA de ese RSI y sus cláusulos no han cambiado incluso el mismo RSI o digamos proyecto de RSI dice en alguna parte que requiere acción legislativa por eso nos enfocamos tanto en la legislatura porque yo creo que la Junta de Controfiscal dice ahí que la legislatura tiene que estar de acuerdo pero la misma vez como la misma Junta se ha dado cuenta de que la legislatura cada vez está más despierta y atenta sobre este tema y ahora tiene una narrativa de que tienen un plan B que yo no sé cuál es yo no sé qué poderes atómicos nucleares tiene la ley promesa que que puedan hacer un bypass de la acción legislativa para crear un nuevo impuesto los abogados me dicen que no es posible pero yo no sé tampoco tampoco el hecho de la de que exacto el hecho de que la asamblea legislativa vaya aquí a aprobar legislación en contra retroactiva totalmente inconstitucional pues no no veo esa alternativa porque la asamblea legislativa no le va a dar ningún paso a aprobar legislación con efecto retroactivo totalmente inconstitucional claro pero que lo que voy es que hubo para la primera para el plan fiscal de la perdón no tan solo para las leyes sino para los contratos que ella también haya atendido para el plan de ajuste de la deuda del gobierno central hubo una colaboración yo creo que hubo una conversación legislativa y se llegó a un fin que fue menos malo de lo que pudo haber sido en cuanto al plan de ajuste este no eso estamos claros porque la legislatura tuvo una postura a mi juicio racional en muchos puntos yo creo que es importante que se resuelva la deuda de la autoridad que salga de la quiebra es crítico para que pueda incluso seguir financiando infraestructura buena pero lo que lo que decimos es simplemente que la acción legislativa que se haga que se o lo que estamos pidiendo es que no se apruebe un RSA con esa formulación actual pueden haber otras o que no se apruebe o que no coopere con la junta para sus fines así que señor presidente me permitiría una breve intervención no lo había reconocido perdón pero para efectos de récord la compañera María de Luz de Santiago gracias señor presidente mis saludos a los deponentes porque de verdad ha sido una vista muy instructiva pero por donde usted entró por la puerta senador increíble hay que estar atento por eso pasan las cosas que pasan aquí tiene toda la razón del mundo quería preguntar yo tengo la preocupación de que ahora mismo con el plan de ajuste la junta dejó sin efecto 40 leyes 40 y parte de la constitución punto verdad no será posible dentro de lo que se prevé que pueda ocurrir próximamente con el RSA que secciones de la ley 17 también sean descartadas y que por lo tanto de un plumazo desaparezca el argumento de ilegalidad porque la junta se encargue de que eso sea así esa es la pregunta la pregunta es si la cooperación legislativa que hubo para el plan de ajuste de la deuda del gobierno central fue esa acción necesaria para esa yo no sé si hace falta otra acción legislativa ahora para aprobar lo que hizo la jueza Zaswein pero pasaron unas leyes aquí para la primera pata que validaban el proyecto de plan de ajuste si pero era solamente para autorizar la emisión de bonos todo lo demás que se discutió en realidad era accesorio y no competía a las facultades mínimas que conserva la asamblea legislativa si ese es el tema un tema importantísimo medular crítico de no cooperar de ninguna forma con la junta de otro fiscal si van a subirle la luz a la gente y ponerle impuestos solares ni un vaso de agua ni un kilovatio compañero Bernabé si tiene alguna pregunta si tengo aquí creo que son cinco comentarios o preguntas empiezo con las preguntas muchas gracias a todos los ponentes desde cuando está en suspenso los pagos de la entiendo que desde 2014 la autoridad eléctrica no paga la deuda estamos en proceso de renegociar etc muy bien segundo el estatus actual según ustedes dicen es que hubo un un acuerdo un borrador de acuerdo en el 2019 se retiró en un momento dado y ahora estamos en la posibilidad de que en el 2022 en marzo venga ese mismo acuerdo o ligeramente enmendado de nuevo a discusión ese es el punto pero no un borrador solo para record ese acuerdo que estamos presentando solo para record no era un borrador ese acuerdo que se está presentando estuvo firmado por todas las partes incluyendo pero lo retiraron ante el ok muy bien perfecto y entonces según usted señala la presentación de hispanic por lo menos hay un estudio que plantea que la deuda de energía eléctrica había que reducirlo por lo menos un 44% es decir a 56% habría que bajarla a 44% para que el aumento en el costo ¿verdad? no sea oneroso ese es el único estudio que hay de esa naturaleza eso fue en el 2019 el economista Cago García lo que dice es que de lo que él evaluó entre el plan fiscal de 2019 que ya no es el mismo ¿verdad? y el acuerdo estima que tendría una capacidad de repago de 56.3% de la deuda pero vuelvo y repito hay otro exacto ese es el estudio que existe que dice que por lo menos habría una capacidad de 56% más de 56% ya estamos mal y el ARAE6 que ustedes señalan lo estaba reduciendo como a 70% porque dicen que lo bajaba a 30% así que es verdad o sea que están muy por encima de lo que y debo aclarar esto es importante este acuerdo es 9 mil millones pero eso no integra las pensiones de la energía eléctrica los pensionados 3 billones y otra creo que hay otras partes y creo que esto es un poco más del 50% de la deuda total entonces yo bueno aclarado esos puntos yo hago el comentario de que a mi me gustó muchísimo la presentación de ustedes sobre todo porque me parece que establece unos criterios muy claros la gente tiene que estar por encima del pago de la deuda la vida tiene que estar por encima del pago a los bonistas ese tiene que ser el criterio absolutamente inviolable no podemos entrar en un criterio de bueno esto está la vida de la gente pero tenemos que pagar a los bonistas así que vamos a ver cómo hacemos compatible quizás si es muerto podemos bregar podemos bregar si es muerto y le pagamos a los bonistas no puede haber ninguna vida lo cual quiere decir una cosa bastante radical que yo creo que es correcta que si no se puede pagar a los bonistas para salvar las vidas pues no se puede pagar a los bonistas punto porque la vida está por encima del pago a los bonistas y yo creo que aquí también creo que ustedes lo señalan en la ponencia de ustedes la junta va a llegar a un acuerdo al área 6 etcétera pero todavía necesita legislación de la legislatura para implantar algunos aspectos de ese área 6 una vez se acuerde que fue lo mismo que ocurrió con el plan de ajuste de la deuda que la jueza acaba de certificar y yo lo planteo porque yo creo que aquí ciertamente está en discusión lo que va a ser la junta pero yo creo que más importante para nosotros es lo que va a ser esta legislatura porque esta legislatura precisamente no ha usado el criterio que ustedes señalan esta legislatura aprobó un plan de ajuste de la deuda que precisamente tiene consecuencias terribles para nuestro pueblo en este caso va a aumentar el costo de la luz si se aprueba este pero en el caso del plan de ajuste que se aprobó aquí va a tener consecuencias mucho más allá de la electricidad así que yo nunca pierdo la esperanza pero yo quisiera porque ya yo veo cuando venga esa legislación para hacer viable el plan que van a venir los argumentos que vinieron con el plan de ajuste que tenemos que aprobarlo que tenemos que sacar a la autoridad de la quiebra que tenemos que cumplir con los bonistas que no hay otra alternativa porque esa es la mejor alternativa que podemos encontrar y que entonces encuentre los votos en la legislatura el ARES-6 para poder implantarse yo espero que no se haga lo mismo que se hizo con el plan de ajuste que recientemente se aprobó la emisión de la emisión de bonos y entonces yo hago un señalamiento que me parece ¿verdad? interesante el planteamiento que ustedes hacen a un nivel ¿verdad? ustedes están planteando que el argumento de los bonistas es que es necesario este impuesto al sol porque como va a bajar la demanda de energía convencional eso es lo que yo vislumbro exacto como va a bajar la demanda pues entonces tenemos que asegurar que ponemos impuestos a las renovables para que podamos pagar ¿verdad? que yo creo que es un ejemplo muy dramático de como los intereses de los bonistas y los intereses del ambiente están en contradicción ¿verdad? están en contradicción este y yo creo que debemos tener ese punto claro porque o sea yo creo que en último análisis que hay una contradicción profunda los bonistas necesitan para que se les paguen que aumente el consumo energético nosotros necesitamos que aumente la renovable y que baje el consumo energético ¿verdad? entonces ahí hay un problema porque los bonistas para pagarles tenemos que gastar más energía y el ambiente y nosotros necesitamos gastar menos energía y ahí hay un choque ahí hay un choque y debemos explicárselo a nuestro pueblo que en algún momento va a haber que sacrificar los intereses de estos bonistas por el bien de la gente y por el bien del ambiente y yo creo que el proyecto educativo que ustedes ¿verdad? señalan debemos hacer un esfuerzo grande porque nuestros legisladores y legisladoras entiendan ¿verdad? eso que tenemos realmente una decisión dramática ¿verdad? la gente porque estamos tan amarrados a que los bonistas la deuda la propiedad privada y todas estas cosas son sagradas pues entonces tenemos que sacrificar la vida el ambiente y muchas otras cosas en el altar de esas cosas yo creo que llega un momento en que uno dice mire estamos en una emergencia mundial no podemos seguir este poniendo ¿verdad? estos principios por encima de la vida humana el último comentario que yo iba a hacer era la comisión hay dos organismos uno es la comisión perdón una pregunta usted ha señalado varias veces la importancia de que no se pague deuda ilegal que se evalúe eso sería un argumento a favor de que hay que hacer una auditoría de la deuda ya que no se hizo de la de la otra que por lo menos se haga una auditoría de la de la deuda de la autoridad de energía eléctrica hay dos procesos que se han dado que se iniciaron y no se terminaron que yo creo que la comisión debe tomar conocimiento de eso uno es la comisión que se creó oficialmente por esta legislatura en 2015 la comisión para la auditoría integral del crédito público que existió hasta el 2017 hizo un estudio preauditoría que se publicó no sé si ustedes lo conocen que es un estudio preauditoría que precisamente explora creo que son seis o siete posibles dimensiones de ilegalidad de las últimas emisiones de deuda de la autoridad no todas ellas pero de algunas de ellas que yo creo que sería bueno retomarlo y también ha trabajado este tema la comisión ciudadana que heredó vamos a decir los trabajos de la comisión una vez fue disuelta la comisión ciudadana por la auditoría de la deuda que yo creo que sería bueno ya que la primera comisión no existe ya porque se disolvió que por lo menos la segunda comisión que sí existe se le podría citar también para que sea parte de las de las ponencias que estamos escuchando en el día de hoy esos serían mis comentarios sobre sobre toda esta situación yo y les agradezco mucho la ponencia porque me parece que son muy esclarecedoras de este asunto gracias senador en cuanto en cuanto al tema la contradicción que plantea crítica por eso también enfatizamos tanto el tema de los autos eléctricos que toma toca los dos temas la necesidad sube la demanda pero de una forma ambientalmente es responsable presumiendo que la generación es renovable si pero ahí yo estoy de acuerdo yo no voy a entrar en una discusión de que si efectivamente aumenta la utilización de automóviles eléctricos eso aumenta la demanda eso genera ingresos eso permite pagar cierta cantidad a los bonistas pues bien pero yo creo que debemos tener claro que la la posición nuestra no debe depender de eso es decir si resulta resulta vamos a suponer porque algunas personas plantean mejor que la generalización del automóvil eléctrico promover sistemas de transporte colectivo no sustituir el automóvil privado de combustión interna con el automóvil privado de eléctrico sino sustituir el privado con otra cosa y supongamos que no aumenta tanto la la utilización del automóvil eléctrico y supongamos que por lo tanto los ingresos no aumentan tanto eso no debe cambiar nuestra posición de que tenemos que tenemos que reducir la deuda a un nivel que nos permita hacer las cosas que tenemos que hacer ¿verdad? no puede ser que dependa ¿verdad? lo que vamos a hacer de que efectivamente estas condiciones se den ¿verdad? por eso es que planteaba ¿verdad? la contradicción de fondo que puede que puede haber ¿verdad? si efectivamente aumenta la utilización de automóvil privado y eso aumenta el gasto energético etcétera pero como dije eso plantea la contradicción porque nosotros no queremos aumentar el gasto energético para pagar a los bonistas nosotros queremos bajar el gasto energético pero hay una diferencia entre gasto y eficiencia no estamos de acuerdo aquí están botando los chavos y regalando y exportando chavos a otra economía no, estamos de acuerdo estamos de acuerdo mejor el eléctrico que el de combustión interna ¿verdad? pero no podemos hacer depender la viabilidad de lo que estamos planteando en que efectivamente eso se dé porque puede que se dé puede que no se dé muchas gracias compañero compañero dos breves preguntas primero en la ponencia de Hispanic Federation en la página 8 dice además de los cargos discutidos el acuerdo de reestructuración de la autoridad estipula que los clientes deberán cubrir los costos de subsidio del cargo de transición hasta un máximo del 25% de dicho cargo si nos pueden hablar un poquito más de la aritmética detrás de esa aseveración quienes se benefician del subsidio cuánto puede ser ese 25% por favor se refiere al 25% de lo que es el cargo de transición si el cargo de transición es 4.5 centavos pues el 25% es 4.5 que sería 1.3 1.3 something ese sería ese cargo de subsidio que ese sería el tope no es que tiene que ser hasta un máximo del 25% del cargo obviamente los subsidios como dijo yo creo que el licenciado Rúa en su presentación son necesarios ¿verdad? cubre para personal de escasos recursos muchas veces los subsidios que ya existen ya nosotros tenemos subsidios de energía eléctrica pero también en el documento incluye subsidios a unpaid cuentas que no se han podido cobrar instituciones gubernamentales o sea hay que ver la gama de subsidios que cubriría eso cuáles son realmente medidas de justicia social necesarias ¿verdad? que se necesitan para apoyar a la comunidad de escasos recursos pero aquí también lo importante es que ese cargo de subsidios que va a existir porque de por si esta estructura existe hay que tomarla en cuenta a evaluar el impacto económico porque entonces no es solo el cargo de transición sino que también los efectos adicionales para tener un impacto real una visión real de cuál va a ser el plan al licenciado Rúa Jovet quería preguntarle además del tema del ingreso que pueda generar el aumento en la utilización de vehículos eléctricos debemos entender que con el nivel actual de generación de energía y con los apagones que seguimos padeciendo eso puede ser también un elemento que pese en el sentido de que sería imposible para la autoridad o para Luma proveer toda la energía que se requiere actualmente antes de una transición importante a fuentes renovables y lo que vayan a representar los vehículos eléctricos o sea puede llegar el momento en que si no hay una transición considerable a fuentes renovables el peso sobre el sistema de la utilización avanzada de vehículos eléctricos sea inmanejable en términos de generación y de transmisión correcto hay dos temas críticos para que la transición al futuro energético que se pronostica de aumentos de autos eléctricos y otros aumentos en demanda para que se puedan atender correctamente hay que atender dos cosas la generación y también los sistemas de distribución la capacidad de generación de Puerto Rico hoy 97% fósil pero de estos modos siempre está en precario y siempre está en déficit con la demanda baja que tenemos ahora es decir la autoridad de tiempo en tiempo tiene que prender las llamadas plantas pickers más caras y más sucias y más ineficientes para que los apagones sean menos pero siguen ocurriendo hay unos déficits de generación esos déficits de generación no podemos sustituirlos con generación igual de mala tiene que ser generación buena que es la limpia el renovable que no esté fundamentada en exportar dinero de la economía de Puerto Rico esa es la renovable la solar eso es una cosa la otra cosa es el tema que planteó Hispanic la licenciada Padilla la gran oportunidad de no perder la gran oportunidad de invertir los fondos FEMA y de CDBG de formas que viabilicen replantear nuestro sistema de transmisión a nivel local y también a mayores escalas de formas que sean como dicen los americanos future proof de forma no es cambiar aquel poste o arreglar otras cosas es si Puerto Rico tiene que ser 40% renovable en el 2025 hay que cambiar todos los feeders ya de cantazo si Puerto Rico tiene que ser 40% renovable en el 2025 hay que cambiar todas las cajitas que hay que cambiar ahora pero lo que vemos en la discusión es una discusión media difusa algunas cosas buenas otras cosas falta de coordinación de las ramas ejecutivas de las agencias no hablándose no es sorpresa pero no es descubrir el océano pero digamos no hay un esquema organizado de la discusión de la planificación en Puerto Rico y mucho menos energética de una forma más allá del negociado de energía con el plan integrado de recursos no vemos una integración de la junta de planificación para el tema de uso de terreno OPE la parte llamada de permisología cosas así hace falta una silla una mesa de trabajo con múltiples sillas como esta vista para que las agencias se hablen entre sí y que se planifiquen las cosas correctas y se gasten los chavos conforme a esas planificaciones correctas y eso es renovable y buena transmisión y distribución Gracias ¿Puedo dar un comentario señor presidente? Sí Sí Es una cosa que usted planteó anteriormente y lo planteé ahora y me parece es una preocupación que yo he presentado en muchísimas vistas sobre el tema energético ante diferentes personas que es que existen por ley unos objetivos como ustedes señalan 40% para el 2025 creo que es 40% de 2025 para renovables y así sucesivamente y yo he preguntado en muchísimas ocasiones quién está a cargo de asegurarse de que eso se cumpla y la respuesta que siempre he recibido es es nadie realmente aunque no lo dicen es nadie es nadie o sea no es el negociado no es la autoridad no es la junta de planes no es este luma no es nadie entonces si nadie está a cargo y es responsable de que cuando llegue el 2025 40% sea renovable podemos garantizar que cuando llegue el 2025 no estamos ni de cerca de eso ¿verdad? y como usted dijo vamos a decir no ocurrió entonces realmente es preocupante que se establecen unas metas pero nadie está a cargo de que se cumplan nadie va a rendir cuenta de por qué no se cumplieron y no se van a cumplir sí senador a un nivel eso es una apreciación correcta eso eso todavía puede ser enmendable bueno sí pero ya estamos en el 2022 el 2025 es ya mismo senador a un nivel amplio todos somos responsables y estamos en 1% ustedes dicen estamos en 3% de todas las renovables y en 1% se supone que estamos en 40 en 3 años se supone que estemos en 20% hoy porque la ley 82 del 2010 pero a su planteamiento correcto y cierto a un nivel muy amplio todos somos responsables y el sector civil la sociedad civil las organizaciones nos organizan venimos a estos procesos vamos al negociado planteamos esto parte de la fiscalización y accountability es de abajo para arriba no tiene que ser de arriba para abajo siempre eso fue el proceso ese fue el proceso de plan iterado de recursos negociados fue una especie de proceso para ratificar lo que dice la ley y que se convierta en un mandato sí pero yo yo estoy de acuerdo con usted pero nosotros tenemos que pero tenemos que exigirle a alguien claro eso no le dice al negociado mire negociado negociado en energía no estamos estamos en 3% claro y tenemos que estar en 20% en Puerto Rico eso no es responsabilidad mía en Puerto Rico un comandante en Puerto Rico nunca ha habido un secretario de energía eso es cierto y quizás debería haberlo ha habido una agencia el programa hoy se llama programa de política pública energética subsumido en el DEC que ha estado brincando de agencia en agencia desde los 70 de la crisis del petróleo cuando lo que debería hacer es de alguna forma replantearse como un ente importante de promulgación y defensa de política pública de forma vinculante pero no no estamos ahí ¿cómo que se llama ese organismo? hoy se llama el programa de política pública energética que está subsumido como una oficina dentro del departamento de desarrollo económico yo en una vida pasada estuve en recursos naturales y en aquella época la agencia era una agencia independiente dentro del edificio de agencias ambientales pero fue un periodo muy corto eso fue bajo Javier Quintana y otros quizás algunos otros pero ha subido y bajado de importancia pero nunca realmente ha sido el jugador o el digamos la voz que o por lo menos mi recuerdo reciente no ha sido la voz que debería ser como ocurre por ejemplo a nivel de Estados Unidos o otras naciones que tienen un secretario de energía eso no lo hay lo más cercano es esa oficina que debería potenciarse el director de esa oficina es una persona en el lado correcto de la historia el ingeniero Berrío es un buen funcionario pero es una oficina en toda la narrativa esta que se ha utilizado de supuestamente reducir el gobierno y de consolidación de agencias lo que hacen es despoblar a estas agencias de personal técnico y subsumirla en estructuras administrativas para que tengan menos efectos pero sí eso sería una agencia muy importante para mirar y para fortalecer quiero agradecerle la información que nos han vertido en la mañana de hoy en este tema tan importante que va a tener un impacto en la economía del país a corto plazo antes que lleguen por ahí a venirme a buscar casi bajo arresto necesito ¿verdad? tenemos que terminar este proceso de vista de hoy quiero dejar claro que necesitamos junto a la comisión a partir de hoy mismo ponerle una una fecha para una reunión en la próxima semana a ver de qué manera el proyecto de orientación que ustedes tuvieron anteriormente lo podemos replicar lo más pronto posible de manera que todos los compañeros sepan las consecuencias ¿verdad? y todos los riesgos que esta determinación conlleva de manera que esta discusión sea una discusión más amplia y de mayor ¿verdad? en aras de buscar más alternativas y que impacten lo menos posible a la economía de Puerto Rico si tienen algún último comentario que llevan a cabo agradecimiento si puedo agradecer a ustedes el liderazgo aquí es muy impresionante hoy hemos estado intentando por años ahora hemos estado pidiendo este tipo de liderazgo y la atención las preguntas los puntos que han hecho son muy importantes gracias por escucharnos muchas gracias a ustedes siendo las 12 y 22 de hoy miércoles 19 de enero declaramos un receso del proceso de vista pública de la comisión de asuntos energéticos y proyectos estratégicos con referente a la resolución del senado 270 que pasen todos buenos días gracias gracias